Bueno, vamos a continuar con esta última sesión, ya para dar por terminada tantas las materias y creo que también ya está el 4. Entonces, nuevamente les hago ese comentario para las personas que no estuvieron durante las dos primeras sesiones. Hoy se presenta examen final después de las 4 de la tarde. Hoy se presenta proyecto final antes de las 10 de la noche. Hoy tienen todo el día para aquellas personas que tienen algo pendiente por entregar tareas, exámenes rápidos. Lo pueden hacer durante todo el día de hoy sin ningún problema. Y bueno, pues si no nos alcanza el tiempo, nada más comentarles que me dio mucho gusto nuevamente tenerlos como alumnos. Sé que el horario pues está un poquito pesado porque algunos van saliendo a trabajar, otros van llegando y pues es complicado, pero reconozco su interés a la escuela y pues bueno, ya prácticamente van de salida. Así que nada más un empujoncito más y ya. Bien, vamos a comenzar. Ya en cuanto a la materia de transportación, ya hemos visto con anterioridad algunos conceptos importantes que es necesario saberlos antes de conocer estos tipos de transportación de carga internacional. Hemos visto, bueno, ya el transporte marítimo, el fluvial, el carretero, el carretero obviamente con sus dos variantes, con, bueno, más bien el transporte terrestre, perdón, con sus dos variantes que es el carretero y el ferroviario. Y bueno, el día de hoy le toca ya por último ver el transporte aéreo y nos toca ver también el transporte multimodal, que como bien saben, bueno, pues es el más utilizado comúnmente. Bien, vamos a comenzar con el transporte aéreo. El transporte aéreo, bueno, por ahí tuvo sus, sus comienzos en, nos reportan, bueno, en 1700 más o menos, cuando se inventó el globo aerostático. Y bueno, posteriormente, pues se desarrollaron los destinados a transportar pasajeros empleando hidrógeno como principal combustible. Los hermanos Mongolfier fueron sus inventores y constituyó el único medio para surcar los cielos durante dos siglos más. Imagínense, durante dos siglos, este, únicamente se transportaba por globo aerostático, obviamente calculando las dimensiones y el peso que podía soportar cada uno de ellos. Ahora bien, posteriormente, pues llegó la época en el siglo XX de los hermanos Wright, que son los más conocidos. Bueno, los hermanos Wright, pues consiguieron realizar su primer vuelo dentro de los Estados Unidos, a pesar de que tuvieron que recorrir a una catapulta para lograr que su aparato despegara. O sea, ellos son los pioneros de la aviación como lo conocemos en la actualidad. Nos dice que en 1906 el inventor rumano, Rian Buia, creó y logró que volara el primer avión autopropulsado más pesado que el aire. O sea, mucho se ha hablado de los hermanos Wright, pero bueno, de acuerdo a esta información nos dice que en realidad fue un rumano el que hizo posible que solo despegara el avión. Y nos dice un aparato que fue más pesado que el aire. Ahora bien, posteriormente, dentro de toda esta evolución histórica que ha tenido en sí el transporte aéreo, pues vinieron los aviones de hélice y pues los helicópteros, ¿verdad? Entonces, estos aviones de hélice y los helicópteros pues se fueron dando básicamente, o se fueron utilizando de manera más extensa durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, vemos por ejemplo por ahí algunas películas ambientadas en esa época, ¿verdad? Cómo es que continuamente utilizaban los helicópteros para poder transportar víveres, mercancías, suplementos médicos o cuestiones médicas, personal y demás durante este tipo de acciones bélicas en un país y en otro. Entonces, nos habla que hoy en día pues estos siguen obviamente constituyendo un medio eficaz de transporte para las distancias cortas, ¿sí? Y es muy importante recalcar lo siguiente. En esta época de los aviones de hélice y helicópteros, bueno, pues como ya lo sabemos, se siguen utilizando por su tamaño, como lo vemos en la imagen, pues no pueden obviamente cargar, si estamos hablando de mercancías, pues una cantidad muy grande. De hecho, sabemos que, bueno, ahorita actualmente hay algunos aviones que son específicos para el transporte aéreo de mercancías, que ya son modificados y que pues tienen las capacidades para poder llevar determinado volumen de mercancías de una manera segura. Sin embargo, también como ya lo hemos visto, bueno, y ahorita también lo vamos a recalcar en cuanto a las ventajas y desventajas, pues es el costo sobre todo. Ahora bien, durante esta segunda mitad del siglo pasado, tenemos aquí la evolución, como les digo, del transporte aéreo con respecto a estos dos tipos de aviones, ¿no? El Concorde y el Boeing. Bueno, el Concorde, como ustedes sabrán, en su tiempo, pues fue considerado el avión más veloz del mundo. De hecho, inclusive hay una composición musical precisamente que lleva el nombre de esta nave. Si tienen oportunidad, escuchenla, está muy bonita. Es una composición instrumental que se llama De Igual Manera y que servía para ejemplificar el vuelo de este avión. Como les digo, en su época estuvo considerado como el avión más veloz del mundo. Obviamente, pues vinieron detrás de él, pues más modelos que superaban por mucho, pues, este avión. Pero, pues, fue en su época una cosa revolucionaria, ¿no? Y el Boeing 747, bueno, igual se consideró en su tiempo uno de los más veloces y también con mayor capacidad. ¿Verdad? Este, por ahí recuerdo mucho de los noventas, no sé si fue en los noventas o en los dos mil, que hubo un accidente muy sonado de precisamente de un avión tipo Concorde. No recuerdo si fue en Europa o en Estados Unidos, pero fue muy, muy, este, fue muy televisado, vaya. Realmente, estos, los accidentes que suceden, ¿verdad? En cualquier tipo de accidente y en cualquier tipo de medio de transporte, pues, son muy aparatosos. Pero son todavía más aparatosos, creo yo, los de transporte aéreo y a lo mejor también los de transporte ferroviario. Pero yo creo y quiero pensar que a lo mejor por, precisamente, porque son inusuales. Pero sí, fíjense también cómo, bueno, eso ya yendo, digamos, como una cuestión extra, pero cuántos aviones no se han estrellado o, este, helicópteros se han estrellado en nuestro país con, con una, ¿cómo les diré? Este, con una secuencia tan, tan pronta, ¿no? Este, en muy poco tiempo ha habido muchos accidentes. Muchos dicen que es por cuestiones de, eh, cuestiones de la, no recuerdes, lluvia, lluvia solar, me parece. Este, tormentas solares, perdón, que interfieren con los mecanismos de posicionamiento, de estabilización de estos aparatos, lo que hace que caiga, ¿verdad? Pues, obviamente, otros, se los achacan a la, al, mal manejo del aparato, en el aire, etcétera. Pero, bueno, este, así las cosas ahorita, por lo pronto, en nuestro país, donde han habido, desgraciadamente, muchos accidentes aéreos, sobre todo hablando de helicópteros. Bien, también dentro de estos, eh, aparatos, este, dentro de estos, eh, moles, ¿verdad?, que tenemos para transportación aérea, hay de diferentes tipos. Eh, los, hay de tipos mixtos, donde cumplen una doble función, y, pues, es la función tanto de trasladar pasajeros, como la de cargar mercancías en la bodega, y yo creo que es el más común, ¿verdad? Nos dice quién es, puede soportar cargas de 2 a 16 toneladas de pesos, según sea el modelo. Entonces, realmente no es mucho la, la capacidad de peso que tiene este tipo de aviones mixtos, sin embargo, pues, es de los más utilizados. Ahora bien, los aviones de carga, bueno, estos son, obviamente, como su nombre lo dice, son exclusivos para este propósito, para, eh, la carga, o el transporte aéreo de mercancías, y, eh, nos dice que han sido fabricados únicamente para el traslado de paquetes de todo tipo. En este grupo, bueno, se puede distinguir a los modelos Boeing y los Freighter. Dice que la ventaja que ofrecen estos aviones de carga es que, al no contar con cabina de pasajeros, bueno, todo ese espacio se aprovecha, obviamente, en el almacenaje, y puede llegar a soportar hasta 112 toneladas, eh, prácticamente 5 veces más que lo que soporta un avión mixto. Porque, como dice el texto, bueno, básicamente, esa es su función, el de trasladar únicamente mercancías. El sistema de aperturas por la parte delantera, aunque también pueden introducirse productos mediante una puerta lateral, según sea el modelo, y en algunas imágenes, pues, ya los hemos visto. Ahora bien, existe también, eh, los denominados supertransportes. Estos aviones que pueden trasladar grandes cargas, estos son conocidos como supertransportes, eh, ya que son diseñados, pues, obviamente, para llevar mercancías en grandes dimensiones. Entre ellos, nos dice que pueden mencionar el Airbus y el Antonov, siendo este último el más grande del mundo, con la capacidad de soportar hasta 250 toneladas de peso, es decir, el doble de un avión de carga convencional. Ahora bien, estos tipos de transporte aéreo para mercancías cuentan con aeronaves, con grandes puertas para la carga y descarga de paquetes enormes, y debido al peso que deben soportar, se les añaden algunas ruedas de aterrizaje más que a los aviones mixtos, o de pasajeros. Esto es muy, muy interesante. Eh, yo por lo regular, bueno, estoy más familiarizada, obviamente, con los aviones mixtos, ¿verdad? Y, pues, muy pocas veces me ha tocado ver a mí aviones de carga. Eso más que nada se da, por ejemplo, eh, pues, se manejan más en aeropuertos como, obviamente, como el de la Ciudad de México, en donde, pues, ahí es punto de, de llegada y de, este, de traslado de muchos vuelos internacionales. Ahora bien, actores. Hemos visto actores o personajes o, o, o estas personas involucradas específicamente, específicamente, perdón, en cada uno de estos tipos de transporte que llevamos viendo hasta el momento. Y, básicamente, todos son los mismos, ¿no? Varía por algunos términos, pero, en realidad, eh, tienen ciertos actores, como menciona el título, que no varía, ¿verdad? Como en este caso, pues, es el, el cliente, en este caso, pues, es la, la aduana. Y, también, en la mayoría de los casos, pues, son los prestadores de servicio de recepción, almacenaje y transporte terrestre. ¿Esto por qué? En el caso del transporte aéreo, como el transporte, por ejemplo, ferroviario, para la gran, eh, a grandes rasgos, el transporte ferroviario, son tipos de transporte que requieren de un servicio complementario de, eh, de transportación. Es decir, en el caso de un, de un avión, pues, obviamente, el avión no, no recoge el paquete desde la puerta, en este caso, de, eh, su lugar origen, ah, y no lo lleva hasta la puerta del cliente, en este caso, o de su lugar, eh, destino. ¿Verdad? Tiene que pasar por una serie, eh, que, eh, antes de llegar al transporte aéreo, tanto antes como después, tiene que haber algún tipo de transporte, en este caso, pues, lo más común es el transporte carretero, que, eh, o el autotransporte, que lleve esta mercancía o que traslade esta mercancía desde su fábrica o desde la casa del vendedor o desde el, eh, al almacén hasta, eh, en este caso, costado, me imagino, del avión, y posteriormente, al llegar a su lugar destino, pues, algún tipo de transporte o de autotransporte que lo lleve hasta las puertas del cliente, o que el cliente pueda ir por él, pero, pues, también necesita, obviamente, de un, de un autotransporte. Entonces, ese tipo de, de, de transporte aéreo, junto con el transporte ferroviario, y obviamente también con el marítimo y el fluvial, pues, son los, son tipos de transporte que requieren también uno que los complemente por su naturaleza, obviamente. En este caso, pues, la forma más, eh, lógica de complementarlos es por medio de un, un autotransporte. Pero eso ya lo veremos más adelante, que es cuando formamos, digamos, o cuando tenemos, eh, en este caso contemplado un tipo de transporte multimodal, o, como lo conocen otros autores, intermodal. En el caso, les vuelvo a repetir, de los actores para transporte aéreo, bueno, pues, obviamente, tiene que ver un cliente, tiene que ver una agencia de carga, ¿verdad? quienes son los encarados de, de, de subir esta mercancía a bordo del avión. Las aduanas, obviamente, que tramitan la internación o salida de la carga. Las empresas de aviación encargadas del traslado. Y en este caso, pues, los proveedores de servicios de recepción, almacenaje y transporte terrestre hasta el destino final. Entonces, prácticamente, como les digo, en cuanto a, a los actores, o a las personas involucradas, a los, eh, a los perfiles involucrados dentro de cada tipo de transporte, hay algunos que no varían, otros que sí varían, dependiendo, obviamente, del tipo, pero, por lo regular, eh, siguen un mismo, una misma línea. Ahora bien, ventajas y desventajas del transporte aéreo. Eh, yo suelo dar una materia que se llama importación y exportación, que, eh, básicamente, eh, lo que vemos es, o nos enfoquemos precisamente en un tipo de transporte específico, y luego vemos, eh, la comparación ya, eh, en forma global de cada uno de los transportes, eh, de carga internacional, eh, obviamente, pasando por los dos tipos de transporte terrestre, que es el, el carretero y el ferroviario, los dos tipos de transporte, eh, acuático, que es el marítimo y el fluvial, el transporte aéreo, y por último, el transporte multimodal. Ya vemos un cuadro comparativo, eh, las evaluamos mediante algunas, eh, este, variables, ¿verdad? Y ya vemos, de acuerdo, obviamente, en nuestras necesidades, cuáles son, eh, los tipos de transporte que nos pueden, eh, ayudar, o que son, digamos, eh, viables para cada situación, para cada tipo de mercancía. Eh, lo que sí les digo a los muchachos, en este caso, es que independientemente del tipo de transporte que nosotros vayamos a utilizar para, eh, para constituir nuestra cadena logística, es muy importante conocer nuestra mercancía. Eso es, eh, eso es un must, eso es algo que desde un principio se tiene, se debe de tener claro. Tenemos que conocer nuestras mercancías, si es frágil, si es perecedero, si, este, es, tiene sobre, o está sobredimensionada, si está granel, eh, cómo está, eh, este, embalada, si está, este, consolidada en un contenedor, si viene por bultos, eh, si viene a granel, si es un producto químico, ¿verdad? Porque parece que hay que tener un especial cuidado en cuanto al manejo de productos químicos peligrosos, etcétera. Y cada uno de esos transportes que hemos visto a lo largo de la materia, vemos que de alguna manera no es que la mercancía se adecue al transporte, es el transporte que tiene que estar adecuado a la mercancía. Si ustedes intentan, eh, transportar una mercancía en alguna, en alguna superficie o en alguna carro o en alguna, este, eh, plataforma que no corresponda de acuerdo a la mercancía, hemos visto que hay en el mil, eh, tipos de carro, ya sea ferroviario o de autotransporte o demás, que puede, que están hechos de una forma específica para cada tipo de mercancía por lo regular. Es muy, eh, es muy difícil a lo mejor encontrar una mercancía que no se ajuste o que no haya algún carro específico para ella. Entonces, es importante, ustedes, en este caso, a lo mejor como algún cliente, eh, vamos a esperar que pasen los bíscates. El comercial del bíscate, bueno, eso es importante que ustedes eh, conozcan, verdad, eh, sepan y pidan eh, el carro específico para su, eh, mercancía en específico en general. Bien, dentro de este transporte aéreo vemos como les vuelvo a repetir ventajas y desventajas. La principal ventaja yo creo y considero que es la rapidez. Estamos hablando que el transporte aéreo tanto de mercancías o de carga como para pasajeros es el transporte más rápido. Sí, es el transporte más rápido. Estás en otro continente en cuestión de horas cuando a lo mejor eh, si utilizando el transporte marítimo pues ahí sí sería como cuestión de a lo mejor hasta de días. Entonces, es muy, muy rápido, verdad, este, obviamente cuando tenemos aquí el factor tiempo como un factor nos dice determinante. Entonces, hay que considerar obviamente la rapidez como ventaja. No hay barreras físicas, es decir que eh, esto quiere decir que puede haber inclusive la posibilidad de que tu mercancía se se transporte directamente hacia su lugar destino sin que haya alguna otra este, ¿cómo se les llama? Alguna parada intermedia que pueda a lo mejor retrasar la llegada de tu mercancía. Entonces, eh, hay compañías obviamente dependiendo de de la ruta, dependiendo de tu de tu mercancía que te pueden ofrecer trayectos directos sin ninguna necesidad de hacer alguna parada, verdad, este, en algún otro lugar y obviamente pues el tiempo de recorrido se hace todavía aún más rápido. Fácil acceso. Entonces, eh, el transporte aéreo sobre todo en cuanto al transporte aéreo de tipo, por ejemplo, helicóptero, sabemos que son espacios muy, muy pequeñitos, muy reducidos, probablemente donde nada más quepa este piloto, copiloto y a lo mejor algún bulto que no sobrepase probablemente una tonelada, quiero pensar, pero la facilidad de esto, por ejemplo, y lo hemos visto, bueno, no específicamente en la comercialización de mercancías, pero sí lo hemos visto como un medio de transporte de mercancías, por ejemplo, en cuestiones de contingencias, ¿no? En cuestiones de inundaciones, en cuestiones a lo mejor hasta también de guerra, ¿verdad? ¿Cómo es que este tipo de transporte sirve para llevar víveres o para llevar algún tipo de mercancía a lugares que no son muy fáciles de llegar o que son de difícil acceso? Entonces, lo hacen por vía aérea y pues nada más dejan caer ahí los paquetes de mercancía. En este caso, como les digo, no es muy común que este tipo de transporte se utilice para el comercio internacional, pero bueno, vale la pena recalcarlo, ¿no? Ahora, también dentro de este tipo de transporte se ha contemplado inclusive el uso de drones. Si bien es cierto, hay en algunas ciudades, por ejemplo, Nueva York, donde el uso de drones se está empezando a utilizar para el para el traslado de mercancías pequeñas, de pequeños paquetes, ¿verdad? Acuérdense que con esto de la pandemia pues hubo inclusive en Estados Unidos en algunos lugares manejaron el toque de queda y pues obviamente lo que menos se quiere o se quería en esos momentos era el contacto persona a persona. Entonces, estos aparatos, estos drones pues sirvieron perfectos para llevar a cabo esta tarea, como luego dicen alguien lo tiene que hacer y en este caso pues fue por medio del dron que pudieron emplearse paqueterías y demás. Pero estamos hablando de una zona pequeña, todavía no como un medio de transporte de carga de manera internacional. Pero bueno, en eso está. No dudo que a lo mejor en algunos años podamos ver drones llevando paquetes de frontera a frontera sin ningún problema. Ahora bien, también dentro de las ventajas por la misma razón de su rapidez, el uso del transporte aéreo es ideal para mercancías perecederas o de alto valor. De acuerdo a las ventajas también que posee el transporte aéreo nos habla también de que es un transporte seguro precisamente porque de acuerdo a su medio de transporte que es por medio por medio aéreo ¿verdad? Pues obviamente no va a haber alguien que vaya y te asalte en medio del vuelo ¿verdad? O que te vaya a robar en medio del vuelo eso a lo mejor sería ya tierra pero es un transporte considerado muy seguro obviamente en el caso de las mercancías perecederas como su nombre lo dice pues tenemos el factor tiempo como un factor determinante para que esto no se eche a perder y en el caso de las mercancías de alto valor pues lo que nos interesa es que tenga el menor la menor posibilidad de ser hurtada o de ser dañada la mercancía entonces sí el transporte aéreo de mercancías para productos de alto valor es muy importante ¿verdad? Ahora bien las desventajas como primer desventaja pues obviamente es muy costoso así como es algo costoso bueno ahorita ya actualmente hay una aerolínea que se distingue por por hacer cobro muy económico de el del pasaje este de avión ¿verdad? para una para las personas en sí para para transportar paquetes pues sí es muy muy costoso todavía este obviamente el factor les vuelvo a repetir rapidez es un factor que también condiciona el costo no cualquier persona lo puede pagar bueno en el caso de la paquetería convencional que nosotros conocemos bueno ahí sí se utiliza el transporte aéreo por lo regular pero pues su costo ya va incluido dentro de la paquetería y estamos hablando que paquetes por ejemplo tan solo a Estados Unidos últimamente no ha hecho envíos pero un sobre por ejemplo te costaba alrededor de de la última vez que me envía un sobre como en 200 300 pesos un sobre entonces este pues no quiero pensar cómo estaría a lo mejor alguna caja o alguna otra cosa un poquito más voluminosa ahora bien nos dice aquí que es incierto incierto de qué manera nos habla de una incertidumbre ya que el transporte aéreo depende mucho de las condiciones climáticas ¿verdad? sabemos que el transporte aéreo pues depende de que no haya turbulencias que no haya tormentas que puedan impedir que no haya ventarrones o tormentas de arena ¿verdad? que vayan a impedir la visibilidad de los pilotos y pueda causar por ahí alguna situación lamentable entonces esto se considera como una desventaja obviamente no apto para mercancías baratas y gran volumen a veces pudiéramos pensar que a lo mejor el transporte como luego dice sale más caro el caldo que las albondigas y en este caso pues no no nos es rentable que salga más caro el transporte que el valor en sí de la mercancía entonces no es apto para cualquier tipo de mercancía lo hablábamos hace un momento ¿verdad? es más apto para mercancías de alto valor porque pues las de alto valor pues obviamente su seguridad cuesta cuesta mucho y pues no cualquiera lo puede hacer entonces quien quiera utilizar un transporte aéreo de mercancías de algún producto de alto valor estamos hablando de una persona con un poder adquisitivo alto y que por lo tanto pues no habría ningún problema en pagar el alto costo del desplazamiento de la mercancía y restricciones legales bueno esto aplica obviamente a las cuestiones de seguridad de cada uno de los países a las restricciones de seguridad de cada uno de los países estos pudiéramos hablar de las desventajas obviamente del transporte aéreo de mercancías internacional ahora bien ¿cómo estamos en infraestructura con este tipo de transporte en México? bueno estamos hablando que en México hay 77 aeropuertos nos dice que 53 de ellos operan vuelos comerciales atendidos por diferentes aerolíneas entonces estamos hablando básicamente de que son aeropuertos que atienden vuelos comerciales en este caso pues vuelos de pasajeros y como les digo es muy común ver que se operen aviones con propósitos mixtos tanto para carga de mercancía como para carga de personas ¿no? ahora bien por ejemplo tenemos que de los 19 aeropuertos en este caso del sistema aeroportuario nacional hay diferentes tipos de empresas encargadas de los aeropuertos pero nos dice que dentro de estos 19 aeropuertos pues atienden 138 mil operaciones de las cuales 122 mil son nacionales y 16 mil internacionales combinando aviación comercial y general el número de pasajeros es de 2.5 millones de pasajeros nacionales y de 160 mil internacionales fíjese bien estos datos muy interesantes ahora bien el ASA en este caso aeropuertos y servicios auxiliares nos dice que se abastece de combustible al hacer una vez en todo el territorio nacional a través de 60 estaciones ubicadas en los aeropuertos del país y un punto de abastecimiento que provee 11 millones de litros de combustible diarios ahora bien que que tenemos de novedoso por ejemplo en que ha trabajado nuestro gobierno actual con respecto a la infraestructura aeroportuaria bueno tenemos el proyecto de en este caso el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía que es el proyecto digamos el proyecto punta de lanza para este gobierno ¿verdad? junto con el Tren Maya junto con la refinería en Dos Bocas Tabasco que son los proyectos digamos por el cual este este sexenio pretende dejar una un legado en nuestro país ¿verdad? cada sexenio cada persona cada ideología política pretende dejar una 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 aportación pretende dejar una una parte de progreso que obviamente que lo represente a través de la historia obviamente de una forma positiva ¿verdad? y en este caso el aeropuerto o la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía nos dice este si es en Santa Lucía es el este la carta fuerte de este de este sexenio entonces muy importante tomar en cuenta ese tipo de de proyectos ahora bien llegamos a la parte de la bueno el marco legal ustedes saben son aquellas leyes acuerdos normas oficiales mexicanas que respaldan al transporte aéreo en nuestro país llegamos al transporte multimodal el transporte multimodal es como ustedes lo conocen bueno está conformado más bien de dos o más medios de transporte es una combinación de dos o más medios de transporte para llevar una determinada mercancía desde origen a destino ya hace un momento estuvimos hablando acerca de de lo que es de la construcción o de la planeación de una cadena de un modelo logístico para una determinada mercancía y vemos que por ejemplo cuando utilicemos el transporte marítimo o ferroviario o en este caso el aéreo necesitamos complementarlo con un autotransporte que nos ayude a llevar la mercancía del lugar de origen hacia estos medios de transporte y de estos medios de transporte hacia el lugar destino entonces eso es lo que constituye más bien un transporte multimodal como su nombre lo dice de diferentes modalidades entonces es importante como les digo tomar en cuenta de hecho en nuestro país básicamente el transporte de mercancía se hace de esta manera nuestro país es muy vasto en cuanto a la utilización de este tipo de transporte y vamos a ver por qué les decía hace unas sesiones que nuestro país es muy rico en cuanto a su posición geográfica tiene muchas ventajas esta posición geográfica porque tenemos acceso a por ejemplo cuerpos de agua como en el caso del Golfo de México como en el caso del Océano Pacífico tenemos también acceso a la frontera bueno en este caso serían por decirlo de alguna manera fronteras naturales cuerpos de agua tenemos acceso a las fronteras terrestres como en el caso del norte y el sur de nuestro país y también tenemos en este caso pues varios aeropuertos a lo largo y ancho de nuestro país que constituyen un medio de llegada y de salida de mercancía y de pasajeros a nivel internacional entonces es muy es muy importante es muy importante no perder de vista esto a lo mejor ustedes están trabajando para alguna para alguna empresa de autotransporte verdad que tiene o que maneja ese tipo de o que es parte más bien de una cadena logística como les estoy comentando y demás ahora bien aquí hay muy importante recalcar lo siguiente a ver déjeme ver aquí es muy importante recalcar lo siguiente dentro del transporte multimodal como ya lo hemos hablado como lo acabamos de comentar que es una combinación de dos o más tipos de transporte que nos ayude al traslado de mercancías de manera internacional es muy importante el papel que ha jugado en este caso el contenedor nos dice aquí que la invención del contenedor impuso nuevas perspectivas para el comercio internacional y eso es un hecho el hecho de tener ya la mercancía consolidada dentro de algún contenedor los tenemos en este caso de diferentes dimensiones de dos dimensiones específicamente el hecho de tener ya la mercancía dentro de un contenedor te permite ahorrar tiempo dinero y esfuerzo a la hora precisamente de estar en este caso trasladando la mercancía verdad como lo hemos visto a lo largo de estas materias hay carros en el caso del ferrocarril especializado para el transporte de contenedores en el caso del autotransporte también hay plataformas especializadas en el aseguramiento o en la transportación de contenedores hay portacontenedores hay buques portacontenedores también o sea para el transporte marítimo también los hay en este caso pues también hay este aviones de carga también diseñados para el aseguramiento de contenedores y esto ha sido algo como les vuelvo a repetir una una aportación muy importante al traslado de mercancías el uso del contenedor entonces inclusive nos habla aquí que es ha hecho una transformación a la historia del desarrollo del comercio internacional el uso del contenedor inclusive nos habla que Mark Levinson que la mundialización no hubiera sido posible sin los contenedores imagínense que tan importante es la aportación les vuelvo a repetir de un contenedor estas singulares cajas nos hablan que fueron creadas por Malcom Maglin un camionero fíjese que mientras esperaba su turno en el muelle de Nueva Jersey al observar cómo descargaban pacas de algodón de los camiones las cuales después a su vez cargaban o acomodaban en un buque se le ocurrió que sería más fácil subir completo su camión con la carga en lugar de descargarlo en el mueble entonces este día la pudo realizar cuando se convirtió en un empresario de transporte se aventuró a comprar un par de viejos buques e hizo construir las cajas metálicas con las dimensiones de las que utilizaba en su trailer pero sin el sistema de rodamiento para evitar el peso y el espacio imagínense o sea todo un emprendedor este señor de trailero pasó a empresario y pasó a la historia porque hizo una gran aportación les vuelvo a repetir con la invención del contenedor a como lo conocemos hoy en día fíjense bien a 50 años de su primer viaje de Nueva York a Houston con un buque que cargaba 58 contenedores surcan los océanos más de 5 mil buques algunos transportando hasta más de 7 mil 500 contenedores muy muy importante y les vuelvo a repetir quise hacer esta observación del contenedor porque el contenedor juega un papel muy importante dentro de la logística multimodal de la transportación de una determinada mercancía es muy fácil transportar mercancía de manera multimodal cuando va consolidada en un contenedor y como luego dicen dígame si no ahora bien bueno ya básicamente en el transporte multimodal podemos englobar todo lo que hemos visto hasta el momento aquí nos presenta de manera distinta el transporte terrestre el transporte ferroviario o no de manera distinta de manera por separado el transporte marítimo y el transporte aéreo no engloba de manera muy general el transporte fluvial porque les digo que el transporte fluvial por sus características es un tipo de transporte más utilizado en Europa por la cuestión esta de que hay muchos ríos que funcionan como fronteras naturales entre los países y que ahí sí se pudiera dar ese tipo de comercio verdad surcando ríos ventajas y desventajas bueno las ventajas pues yo creo que son muchas más que las desventajas vamos a dejar hasta aquí esta última sesión chicos ya se nos terminó el tiempo les agradezco mucho su atención prestada a la materia cualquier cosa ahí estamos comunicándonos por favor no se despeguen de sus plataformas estén bien al pendiente porque en los próximos días va a haber información importante para aquellos que por ahí tienen alguna situación en la materia les deseo suerte en su examen no se olviden de su proyecto y muchas gracias a todos chicos éxito en sus próximas materias hasta luego y no 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 Gracias.